Y así se encuentra esta tarde el tráfico en la Ciudad de México a vuelta de Rueda, Viaducto, desde Periférico hasta Calzada de Tlalpan. Todavía no hemos llegado, pero vemos el tráfico pesadísimo. Es el momento en que estamos reportándoles en vivo a través de Canal M. Muchas gracias a nuestro amigo Luis, ahí en las empanadas, ahí en Ixtapaluca, en Palmas 1, que nos informó que todo estaba rapidísimo y que llegabas en un minuto. Aquí está mi estimado Luis, saludos a tu mami. Muy ricas empanadas y café que pueden tomar ustedes ahí en Palmas 1, sobre Washingtonia. Entrando por el acceso principal a Palmas 1 de Casas Geo, pasas la primer glorieta y del lado izquierdo vas a encontrar estas empanadas riquísimas. Además hay de dulce y hay saladas muy buenas, además café, capuchinos, hay malteadas. Esto es en Palmas 1 en Casas Geo, allá en Ixtapaluca, en el Estado de México. Y él nos informaba un poquito que no, que está rapidísimo llegar hacia la zona de Ixtapaluca. Vean nada más el tráfico y eso que apenas son las 4 con 40 minutos, 4.40 en la Ciudad de México. Todavía no es la hora pico, las 6 de la tarde, cuando se va a poner esto, pero de atrapapollos, decían por ahí. Esto es viaducto, estamos llegando exactamente a Lázaro Cárdenas. El viaducto en sentido contrario, muy fluido. Eje 6 en dirección hacia La Viga, desde, nos informan Ángel Urraza, hasta La Viga. Un tránsito muy aceptable para quienes quieran llegar hasta ese punto por el eje 6. Pueden tomar esa vía en este momento. Nos reportan que al Zaytlalpan también aceptable hasta Metro Nativitas, a partir de Nativitas y hasta lo que es General Anaya, un poco complicado. Sigue con nosotros en este reporte vial todos los días a través de Canal M, no te lo pierdas con toda la información y además imágenes de lo que está pasando en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, no te despegues porque hay más y prepárate porque viene el tercer aniversario de Papetienda. Y próximamente una sucursal más, próximamente sucursales cerca de tu casa, así es de que no te lo puedes perder. Aquí vemos que hay por alcance tráfico antes de llegar a Bolívar. Un accidente por alcance, están los vehículos ahí, ya sabe, con las aseguradoras. Por eso se detenía más el viaducto cuando estaba muy fluido, nos decían, pero se detiene demasiado. Esto es porque muchos vehículos se detienen a ver qué es lo que está pasando. Tomen sus precauciones antes de llegar a Bolívar, recuerden, sobre el carril de alta. Y nosotros continuamos con más en Canal M. No te vayas, saludos a ustedes que nos acompañan a través de Canal M. Y viene ya la temporada de verano de ropa, de trajes de baño muy, muy pendiente. Alejandro Fernández, no el cantante, pero uno de los modelos que estará presentando esta nueva línea de ropa de Design M. Que estará saliendo ya próximamente. Y aquí lo tendremos como siempre a través de Canal M. No te vayas, continuamos con más. Descarga nuestra app a través de tucanalm.com, tucanalm.com. Próximamente cambio de programación, así es de que tú podrías ser también parte de los nuevos programas de Canal M. En Internet, en telefonía celular y en cable. Muy buenas tardes.